¡Evil! ¿Ya tienes las cajas de la mudanza? ¡Niños! ¡Aquí está la merienda! ¡Apúrense! ¡Ya viene Merlina! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡He conseguido dos cajas! ¿Qué es lo que vamos a guardar ahí, Luna? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Evil! Pues recuerda que nos vamos a mudar a la casa nueva. Merlina se va a quedar en esta. Así que tenemos que guardar todo para nuestra nueva casa. ¡Eh! ¡Todo! ¡Todo! ¿Sabes la cantidad de cosas que tienes aquí en casa? ¡Ah! ¡No tengo tantas, Evil! ¡No seas mentiroso! ¡Ah! ¡Ya cree que soy mentiroso! ¡Está loca! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ya viene Evil Luna! ¡Puedo agarrar uno! ¡Puedo tomar este! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Me encanta! ¡Munday! ¡Tú comes un montón! Prefiero comprarte ropa que alimentarte. No sé cómo hace Merlina de verdad. ¿Dónde está Evil Luna? ¡Claro! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Me encantaría! ¡Claro! ¡Está bien! Evil Luna, ¿qué haces? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Amá! ¡No me interrumpas! ¡Estoy hablando con una amiga! ¿Qué? ¡Evil! ¿Acabas de escuchar? ¡Sí! ¡Que estaba hablando con una amiga y tú viniste a interrumpirla! ¡Claro que no! ¡Muy bien! ¡Está bien, Penélope! ¡No hay problema! ¡Muy bien! ¡Le diré a Munday! ¡No hay problema! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Listo, Munday! ¿Qué? ¿Listo de qué? Penélope me llamó. Dice que es una fiesta de disfraces. ¿Ah? ¿De disfraces? ¡No lo creo! ¡Claro que sí! ¡Me encanta la fiesta de disfraces! ¡Me encanta! ¡Un momento! ¡Evil Luna! ¡Tenemos un plan! ¡Claro! ¡Pero podemos ir disfrazadas! ¡Por favor! ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¡De princesa! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Nada de eso! ¡No me gusta nada! ¡Ay, Munday! ¡Pero no seas de aguafietas! ¡Muy bien, Evil! ¡Empecemos por el patio! ¡Tenemos un montón de cosas regadas aquí! ¿Qué es todo esto? ¿Estabas haciendo videos de ropa? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Un poquito de ropa! ¡Roquito! ¡Bájate de allí, Roquito! ¡Ay, sí, Roquito! ¡Deja de brincar! ¡A el Luna no le gusta que te montes en los muebles! ¿Quieres buscar algún disfraz de la ropa de mami? ¡No lo sé, Evil Luna! ¿No te parece muy extraño? ¡Qué casualidad! Que te dejó que yo fuera Y te dice ¿Qué es? ¡Una fiesta de disfraces! ¡No creo nada! Creo que está pasando como en las películas ¿Cómo? ¿Cómo pasan las películas? ¡No lo sé! Que te invitan las populares Y te dicen que es una fiesta de disfraces A última hora Sales corriendo a comprar X disfraz Y resulta Es mentira Y pasas pena delante de todos ¡Oh! ¿Entonces? ¿Qué debemos hacer? Yo me quería disfrazar ¿Estás dispuesta a aguantar burlas de todos? Pues disfrázate ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vamos a ver ¿Qué podemos conseguir? Muy bien Esta es la casa, Xavier ¡Oh! Genial Me encanta esta casa Está increíble Entonces Aquí vas a vivir con Munday Creo que puedo buscar Una casa muy cercana Para estar cerca de ustedes De Munday Quise decir Xavier No me estés acosando ¿Ok? No me gusta No lo hago, Merlina Por favor No pienses mal Quiero estar cerca de Munday Aunque de ti también, Merlina Será mejor que entremos ¿Ok? Claro No hay problema Mariluna Llegamos Hola, Merlina Bienvenida a tu casa Sí Veo que están recogiendo todo Me van a dejar este comedor Y la cocina también Tendré que pintarlo todo de negro ¡Oh! ¡No! Mariluna se va a llevar sus cosas ¿Qué crees? No puedo tenerlas también ¡No! ¡Vamos a tenerlas también! ¡Ay! ¡Hola, Xavier! ¿Cómo estás? Todo bien, Evil Gracias ¡Qué bueno que estás aquí! No sabía que ayudarías a Merlina En su mudanza No lo hace No me está ayudando No, no lo hago Quiero mudarme cerca Para estar con Moonday Creo que he vivido mucho tiempo Lejos de ella Así que Creo que ya es hora ¡Ok! ¿Ok? ¿Dónde vas a vivir? ¿Aquí también? No Aquí no va a vivir ¡Ah! Yo estoy buscando Si saben de alguna casa Apartamento Por supuesto Que voy a vivir ahí Cerca de mi hija ¡Ja, ja, ja! ¡No se pongan nerviosos! ¿Por qué están nerviosos? No lo estoy, Evil Buscaré Areluna ¡Ay, pero qué desorden tiene aquí! ¡Areluna! ¡Areluna! ¿Qué sucede? Aquí vino Merlina Ya que no se miras ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡No me digas que con este mismo Me acabas de leer la mente! ¿Y cómo es posible? ¿Se va a mudar? Dice que quiere estar con su hija ¡Ay! ¿Iba a vivir con Merlina? Dice que no Pero yo creo que sí ¡Esos tórtolos! ¡Ja, ja, ja! Evil, tengo una super idea ¡Ja, ja, ja! Escucho, te escucho ¡Tremendura, tremendura! ¡Ja, ja, ja! Evil, escúchame ¿Qué te parece Si le hacemos una cita secreta? ¡Ja, ja, ja! Sería muy divertido Quisiera ver a Merlina ¡Oh! ¡Me encanta esta idea! ¡Areluna! ¡Qué maquiamélica! ¡No! ¡Claro que no! No es por maldad Ellos merecen estar juntos ¡Oh! ¡Qué entiendo! ¡Una cita secreta! ¡Genial! ¿En dónde? ¿En la pizzería? Puede ser, puede ser Busquemos el lugar Lucía, Lucía ¡Que no adivinas! ¿Qué pasó? ¿Ya llamaste a Eviluna? ¡Ay, sí! Me encantaría saber Que cayó en la trampa ¡Va a venir disfrazada! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Y de qué le dijiste Que sería el disfraz? ¿De terror? Bueno, le dije que podía hacer Lo que ella quisiera Pero que la fiesta Era de disfraz ¡Ay, eso será muy divertido! ¡Prepara la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Ay! No me gusta nada De lo que tengo Tengo un montón de cosas ¡Money! ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí Aquí estoy Muy aburrida Te escucho No sé qué me voy a poner Este vestido ¡No vas a ir con ese vestido, Monday! Tenemos que ir disfrazadas ¿Qué te parece si vamos de angelitos? No Le dije que no Ok Tú serás un ángel negro ¿Un ángel negro? ¡Claro que sí! Mira Tengo esta falda que combina Y tengo unas alas Tú puedes ser el ángel negro Y el ángel del demonio ¡Ja, ja, ja! Me encanta Me encanta Les va a encantar ¡Perfecto! Sigamos buscando Lo que vamos a usar Muy bien Ya tienen todo listo Para la mudanza ¡Ay, Merlina! No, no Estamos preparando todo ¡Ja, ja! Pues yo te veo muy cruda Aquí hay que hacer Un trabajo muy grande De mudanza Lo sé, lo sé Calma, calma Pero creo que va a quedar espectacular ¿No crees? Te va a quedar una casa muy grande Bueno Hablemos de cuánto te voy a pagar Por esta casa ¿Qué? ¡Ah, ok! ¿Vas a comprarla? Sí Bueno Eso lo hablamos después Primero Quiero invitarte a un lugar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me encanta esta cosa Que estamos haciendo! ¡Qué complicidad! Tengo que tomar fotos de esto ¿A dónde? Quiero verte en la pizzería Ya sabes Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece Una tarde de chicas? Ah, ok Está bien ¿Cuándo? ¡Oh, hoy! Hoy, más tarde Más tarde Eh, tipo ocho Entonces sería Una noche de chicas ¡Eso, eso! Eso Una noche de chicas ¿Te parece? Yo voy a ir a buscar mi ropa Cambiarme y todo eso Tú deberías hacer lo mismo Espera Pero podemos salir de aquí juntas No No, 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 no Necesito mi tiempo Necesito mi tiempo Eh, ¿verdad? Está bien ¿Verdad que cada quien Necesita su tiempo Para arreglarse? Ah, este Sí Por supuesto Está bien Bueno, Merlina Hablamos ahora Qué extraño Se comporta Mariluna Bueno Será mejor que vaya A mi antiguo apartamento Oye, Xavier Xavier Ah, dime, Evil ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, es que estaba pensando ¿Qué te parece si me acompañas? Más tarde Ah, un lugar que quiero visitar Para tomar unas fotos Ah, no conozco la ciudad Puedes guiarme, ¿verdad? Claro, claro Te mando la dirección por teléfono Muy pendientes ¿No te parece a las ocho? Algo así Ah, este Es que Merlina Ella no va a estar No te preocupes Mi esposa la invitó Ah, ok Está bien Bueno, sí Nos vemos a las ocho Será como un día De los enamorados Y al anochecer Las chicas se preparaban Para escapar de casa E ir a la fiesta Que la habían invitado ¿Cómo se supone Que vamos a escapar? Mi mamá Tres abiertos Está muy ocupada Con la mudanza Bueno, bueno Hay que procurar Llegar a la puerta Sin que nadie se dé cuenta ¡Qué risa! Manda y te ves rarísima Soy como un ángel negro Que viene por las noches ¡Ay, qué miedo! A decapitar Tus muñecas ¡Qué risa! Era mejor que nos vayamos ahora Sí, sí, vamos Bueno, pero te dije Que eso no lo vamos a llevar Hay cosas que no necesitamos En la mudanza Pero me costó muy caro Ariluna Están en el baño Corren, Munday Espera, espera Logramos bajar Será mejor que nos vayamos rápido Tienes razón Apúrate Bueno, ya se hizo tarde Chicas Están ¿Están ahí? Déjalas tranquilas Ariluna Vamos Se hizo la hora Berlina debe estar esperando Ay, tienes razón Tienes razón Niñas, vamos a salir Quédense tranquilas Nos vemos en un rato No se preocupen, ¿ok? Ok, listo Vamos Y llegó el momento ¿Será que Ariluna Y Evil Lograrán juntar A Merlina Y a Xavier En una cita romántica? Evil Ahí está Mírala ¡Ay, escóndete! ¡Escóndete! ¿Para dónde vamos? ¡Corre para abajo! ¡Corre! ¡Corre para abajo de la escalera! ¡Ay! No te burles Merlina ¡Hasta ahí, ven! Ok ¿Desde aquí podemos verla? Mira Desde aquí se ve A ver A ver Tienes razón Tienes razón Por allá ven Xavier ¡Corre, corre! ¿Qué? Ay, ya va Ya voy Ya voy ¿Será que era por aquí? No recuerdo Ah, es aquí arriba Mmm ¿Dónde estará Evil? Ah Merlina ¿Qué? No puede ser ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Tenía que verme con Evil Aquí Ah, entiendo Creo que yo también me voy a ver con Arilo Ay, es un momento Ah, creo saber qué fue lo que pasó Creo que nos tendieron una trampa, Merlina ¿Tú estás en esto? ¿Tú lo planificaste con él? No, para nada Pero ya que estamos aquí Tengo hambre ¿Quieres comer? Ven, yo invito Pues obviamente vas a invitar Yo no voy a pagar nada Y de repente sucedió lo que estábamos esperando Una buena conversación entre Xavier y Merlina ¿Qué estaba sucediendo? Ya llegamos a la fiesta No hay nadie disfrazado Te lo dije Sabía que iban a hacer eso Ay, ya llegaron, ya llegaron los días Mira qué ridículas se ven Hola, Evil Luna Lamento que hayas tenido que venir Se me olvidó avisarte de última hora Que ya no íbamos a disfrazarnos No, para nada Ya lo sabía, Penélope Sabía que era una trampa No te entiendo nada Pero pasa, disfruta la fiesta Será muy cool traerle un payaso A la fiesta de mi hermana Ah, sí, un payaso Penélope ¡Claudia! Oh, pero... Ay, pero mira nada más Eres igual que tu padre Me encantan tus cuernos ¿Cómo no se me había ocurrido antes Una fiesta de disfraces? Ah, ¿te gusta? Me encanta Y me encanta esta... Cosa oscura que ella es Soy el ángel oscuro ¿No lo ves? Ah, sí, por supuesto Me encanta ¿Qué? ¿Me encanta? Ay, no puede ser Pasen adelante Bienvenidas a mi fiesta Son amiguitas de mi hermana Ay, me encantará Creo que aquí está tu tía ¿Mi tía? Ay, no puedo con ustedes dos ¿Estás lista para el plan B? Sí, lista para el plan B Hora de arruinar la música ¿A quién aplauden? ¿A quién aplauden? Quiero ver ¿Quién está bailando? Ay, pero lo hace tan bien Ay, me encanta Me encanta ¿Quién está bailando? Ay, no puede ser Oh, por Dios Esto sí no lo esperaba ¿A quién se habían encontrado En la fiesta de Claudia y Penélope? ¿Qué se impactaron tanto? ¿Acaso un personaje secreto? ¿Y qué pasará entre Xavier y Merlina? ¿Será posible que haya alguna chispa de amor entre ellos dos? Si quieres saber cómo queda nuestra casa kawaii y saber qué sucede, no te pierdas los siguientes episodios Y unos súper saluditos para Connie Briti Games Niki Lunita Corazón 1 Elena Natarén Kenzi Vergara Sofía Yuji Avatar World Da Maris Y para Marianne Abigail ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!